La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Chiclana ha aprobado los días de celebración de la Feria y Fiestas de San Antonio 2025, que se celebrará del miércoles 11 al domingo 15 de junio. Tras aprobarse meses atrás en el Pleno de la Corporación el día festivo para el viernes 13 de junio, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la propuesta presentada por el delegado municipal de fiestas, Fede Díaz, para que este evento festivo se pueda celebrar del miércoles 11 al domingo 15 de junio. Según ha comentado el propio Fede Díaz, aunque aún restan ocho meses para la celebración de la próxima Feria de San Antonio, ya se trabaja de cara a la organización de una de las fiestas más importantes de Chiclana. Asimismo, previo a la aprobación de los días de feria en Junta de Gobierno local, el responsable de fiestas ha trasladado esta propuesta a los distintos sectores implicados, es decir, feriantes, caseteros, empresarios, hosteleros y comerciantes, que la han acogido de forma positiva. Díaz ha afirmado que están volcados en la organización de eventos a corto y medio plazo como Halloween, Tos Santos y Navidad, así como empezando a trabajar de cara al Carnaval 2025, pero también se está comenzando a preparar la próxima Feria de San Antonio, que se celebrará en su fecha tradicional.